Estamos de vuelta, señores y señores. Hemos recogido sus preocupaciones, sus dudas, de cómo ha quedado el polígono de pues el nuevo municipio, ¿no? Nuevo municipio de Villa de Pozos, el número cincuenta y nueve, y que ha aparecido una especie como de falta de claridad en la información, el congreso no ha hecho público totalmente el número de colonias y cuáles estarían integrando este nuevo polígono de Villa de Pozos. Usted lo sabrá, mi compañera Erika Salgado, la semana pasada, preguntó a congreso, precisamente, fue después de que estuvo aquí presente José Luis Fernández, el reputado José Luis Fernández, de que quedó que le iban a entregar esta información a Erika Salgado y ella la publicó de manera reciente. Mire, voy a tratar de ser rápido para mencionarle las colonias que estarían integradas según la información que le proporcionó congreso del estado. Las colonias que estarían integrando el nuevo municipio de Villa de Pozos es Abastos, Alceda Residencial, Alquerías de Pozos, Arteza Residencial, Azteca, Azul, Los Lagos, Bosque de Linda Vista, Bosques la Florida, Casanova, Cielo Claro, Las Mercedes, Ciudad dos mil, Ciudad Satélite, Cruces, Ejido, La Libertad, El Guerrero, El Montecillo, El Palmar, El Pueblito, Estrellas de Oriente, Fraccionamiento Cátara Residencial, Fraccionamiento Frailea Residencial, Los Robles, Montreal, Nogalia, Pozo del Cielo, Punta del Este, Torre de Babel, Villa de Jaso, Santa Rita, Jardines del Rosarito, La Cantera, La Cantera, segunda etapa, La Cima Residencial, La Libertad, La Libertad, tercera sección, La Viña Residencial, Laguna de Santa Rita, Las Mercedes, Las Mercedes, primera sección, Las Palmas, Libertad de México, Libertad de Infonavit, segunda sección, Los Lagos Residencial, Los Lagos Residencial, etapa veintiocho, Los Molinos, Los Hilos, Meraki, Residencial, Nicté, Olinda, Olivos, Panalillo, Praderas del Real, Prado, San Vicente, segunda sección, Privada Rambla, Los Cabos, Privada Residencial, Punto Sur, Puerta Natura, Rame Residencial, Rancho El Mexicano, Rancho La Libertad, Residencial Los Lagos, Rural La Esperanza, San Francisco de Pozos, San Miguel de la Colina, San Nícolas de los Jasos, Santa Rosa, Seminario La Misión, Los Hilos trece, Tanque El Jauey, Tanque Tenorio, que también ahí metieron a Tanque Tenorio, Urbilla del Real, Villa de las Torres, Villa Delicias, Villa del Sol, y Zona Dorada. Este polígono está bien integrado, el urbanista Benjanin Alba con nosotros, ¿Cómo le va maestro? Gracias por estar aquí. Muy bien, muchas gracias, muchas gracias Jonathan Edson por por su invitación y bueno, con el ánimo siempre de comentar algo que ayude a resolver. Quisimos mencionar todas las colonias que nos mandó el Congreso del Estado, usted me decía que eran en total. Bueno, yo traigo ciento veintiséis. Usted traía fuentes de, y esto lo vamos a utilizar, pero esta que nos compartió el Congreso del Estado eran ochenta y ochenta y tres. Ochenta y tres colonias. Este polígono está idóneamente integrado. Mira, yo lo que observo de entrada es que por lo menos entre la información de las colonias que tiene el Inegi, que hizo el levantamiento para el censo del dos mil veinte, de ahí es donde toma su su fuente, coinciden con el el polígono del perímetro del municipio. Ajá. ¿Qué sucede en algunas otras ciudades? Pues hay colonias que están literalmente partidas entre un municipio y otro municipio. ¿Cómo cuál? Hay calles que en la Ciudad de México, por ejemplo, la Ciudad de México y su zona conurbada con el Estado de México, hay colonias que pertenecen literalmente a la Ciudad de México y la mitad de la colonia pertenece al Estado de México. Y en el Estado de México, algún municipio, esto pasa mucho en Necatepec, en el Zahualcóyotl, que parten literalmente las colonias. En el caso de aquí de San Luis hay algunas partes, sobre todo hacia la parte norte que, o la salida a Monterrey, que colinda con Soledad. Entonces, ahí, por ejemplo, que son ya asentamientos muy antiguos, que se vuelven colonias por su tradición, sobre todo no fraccionamientos, porque los fraccionamientos que tienen una autorización posterior, pues ya van del lado del municipio. Más o menos podríamos ubicar en que esto sucede antes de la reforma al artículo constitucional en los 80, en 83, todas las colonias, los asentamientos que fueron registrados antes de esta fecha, que no estaban o que no se tenían que registrar dentro del municipio, quedaban a lo mejor a la mitad de un municipio del otro. Cuando los municipios ya tienen la atribución del desarrollo urbano, que es con esta modificación al artículo 115, los municipios tienen que autorizar los fraccionamientos que conocemos ahora. Entonces, estos fraccionamientos a veces quedaban, pero ahora ya con la autorización del municipio, del ayuntamiento, ya quedan dentro de una demarcación. La segunda cosa que observo, que me parece interesante, es que la calle divide a un municipio de otro. Repito, en otras ciudades, la mitad de la calle va de un lado. Bueno, y aquí nos pasa, por ejemplo, la salida a Río Verde, una parte es de San Luis, luego se vuelve Soledad y luego se vuelve otra vez San Luis. En este caso, prácticamente lo que es el periférico y luego hacia la parte del antiguo camino a la libertad, pasando Ricardo de Anaya, esa calle es la que prácticamente divide lo que está hacia el norte, que sería prácticamente ya Soledad, un poco de Cerro de San Pedro, y lo que está hacia el sur de esta calle ya sería prácticamente dentro del municipio. Esta zona de Abastos. Es la zona de Abastos. La comandancia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital, ahí está metido también. Sí, nada más que ahí hay que contar en la zona, digamos, de Abastos, de la parte del periférico. El periférico prácticamente divide lo que sería Oriente, la San Luis Potosí, y lo que sería, perdón, lo que sería Oriente es Pozos, y lo que sería Poniente es San Luis Potosí. Que justo es pieza clave del periférico porque es el que marca la línea entre Villa de Pozos y justo la capital potosina. Y luego la carretera 57. También. La carretera 57 también te divide San Luis Potosí, zona industrial, y la parte ya de Pozos. Sí, sí, sí. Entonces estas vialidades, en principio, te determinan muy bien. Todas las colonias que están registradas por el INEGI para el censo del 2020, quedan, estas ciento, al menos estas 126, quedan dentro del municipio de Pozos y sus polígonos, hasta donde dice que llegan el INEGI. Pues sí, ahí, bueno, estamos viendo ahorita, para los que nos están observando en video, los polígonos que están en color blancos son todas las colonias que se encuentran registradas. Es decir, no todo pozo son colonias ni son fraccionamientos. Todo lo que está en blanco, en polígonos en blanco, son fraccionamientos y alguna otra, privadas, ¿no? Que les dan el nombre a veces de privada, de colonia, que están ya registradas en San Luis Potosí, que ahora formarán parte del municipio de Pozos. Ahí nosotros encontramos las 126 colonias. De hecho, hay cerca de cuatro o cinco colonias que registra el censo como sin nombre. Y ahorita, muchas de las que tú comentabas, por supuesto que están ahí. Algunas las divide como A y B, algunas otras las divide como 1 y 2. Regularmente coinciden, por ejemplo, los fraccionamientos que son nuevos, o relativamente nuevos, que fue cuando también empezó a crecer San Luis, del 2000 para acá. Ahorita comentabas así rápido, que se me acuerdo, es de RADA, por ejemplo, RADA 1, 2, 3, pues esos están, lógicamente, ahí en Pozos. Bueno, esos vemos en la parte izquierda el pedazo del periférico, luego en la parte del periférico hace una esquina que da, vamos a caminar hacia el lado derecho, rumbo al tanque Tenorio, esa es justamente la calle del antiguo camino a la libertad, o Antonio Nieto, que es pasando Ricardo Benalla, y llega hasta la esquina del tanque Tenorio, que es esa mancha negra que se ve ahí como con rayas. Entonces, ahí sube hacia la parte norte, y ya entra toda la parte rural hasta irse hacia el lado derecho, la parte sur, sur, suroriente, que prácticamente es elegido de Pozos, y de ahí baja hasta el libramiento, se vuelve a encontrar con la parte urbana ahí. Entonces, agarra parte del libramiento, lo que está hacia la parte interior del libramiento ya es Pozos, y lo que está hacia la parte... A ver, maestro, en este mapa entonces, Pozos va a tener una mayoría ya urbanizada o urbanizable. Yo creo que urbanizable. Nosotros estamos hablando de que ahorita el municipio, también por este polígono, que fue construido a partir de la demarcación que salió en el decreto, es decir, las coordenadas XY en el plano, te da ahorita 14 mil 778 hectáreas, que es lo que incluye el municipio de Pozos. De esas 14 mil, cerca de la mitad, ahorita, pueden ser todavía urbanizables. No están, ahorita no se quedaron urbanizables dentro del programa que talía San Luis. Únicamente 5 mil, es decir, 5 mil hectáreas que formaban parte de lo que San Luis como municipio consideraba urbanizable, se van ahora al municipio de Pozos. ¿La capital? ¿Ya no tiene? La capital ya este, desde varias ocasiones lo hemos comentado aquí en tu espacio, John Tanetson, que ya el suelo es un recurso agotado o agotable para San Luis Potosí en temas urbanos, porque comentábamos, de un lado pues ya tiene pozos, ya tenía Soledad, que coincide ahí con el distribuidor Juárez, del otro lado está un decreto de área natural protegida, y hacia la parte norte que observa un embudo, tiene muchos temas de incertidumbre jurídica en la propiedad. Entonces, pues ahí lo que se requiere es que hacia la parte norte se trabaje en certeza jurídica del suelo, en gestión de suelo, para poder tener posibilidades de desarrollo con suelo urbanizable. Lógicamente que el área urbana, que es la que ya está construida, esa sí queda en su mayoría dentro de San Luis Potosí, como municipio, capital, y entonces ahí pues se tendría que apostar un poco más por el tema vertical, es decir, cómo sacar la mayor cantidad, o el mayor aprovechamiento que se pueda, y ocupar tenemos ahí cerca de mil hectáreas de suelo que está vacante, es decir, son baldíos que ahorita no están ocupados. Pero pozos, pues pozos de estas catorce mil ahorita podría hacer su programa, creo que ahí sí es importante reflexionar sobre que tiene que hacer su programa para poder tener certeza en el uso de suelo, para que puedan continuar sus autorizaciones, lo que ya está autorizado, eso se queda como suelo urbano, ese no tiene mayor problema, pero sí para generar un crecimiento ordenado, puede. Ahora, el suelo, para tenerlo también ahorita identificado, el suelo urbanizable llega hasta libramiento, y por supuesto todo lo que es satélite, ciudad satélite, lo que está hacia el sur de ciudad satélite, y como teníamos ahorita en la imagen, del lado derecho del libramiento, hacia la parte suroriente del libramiento, no está como suelo urbanizable, es suelo agrícola. Eso eventualmente, dependiendo de los estudios que se hagan, pues sí podría incorporarse el suelo urbanizable de pozos. Pero ahorita, ¿cómo está? Bueno, pues primero el consejo tendría que partir de hacer su programa para tener su instrumento que le permita autorizar el uso de suelo en los fraccionamientos y sobre todo en las licencias de funcionamiento en los comercios. A ver, usted nos decía, maestro, tiene como fuente el más reciente censo del INEGI que se hizo en el 2020. Esa es la fuente que usted tiene. Sí, de hecho, si se meten al INEGI, de ahí pueden descargar ustedes las colonias. Ahí vienen 126 colonias. 126. Pero con ello, nos menciona, viene un momento difícil en materia de construcción urbanizable para San Luis, ¿no? Capital. Para San Luis Capital, sí, por supuesto. Viene un rato interesante. Sí, porque bueno, ahí tenemos ahorita, en la imagen otra vez, toda la parte de la zona industrial. Entonces, ahí en la zona industrial es muy claro, del lado derecho, como lo estamos viendo, de la zona industrial, ya está el municipio de pozos, ¿sí? De hecho, solo hay una colonia en este caso, en pozos, que está sobre carretera 57, que alcanza a salir hacia la parte de la pila. Es una colonia que va a quedar un pedacito muy pequeño. ¿Va a quedar en limbo? No, va a quedar la mitad en San Luis. Ok. Y la mitad en pozos. ¿Qué va a suceder? Que cuando llegue ahí ya la delimitación de los predios para el cargo del predio o del traslado de dominio, pues las autoridades tendrán que definir. ¿A quién le cobran? Exactamente. Que esto sucede, o sea, en Ciudad de México es el castigo que tú puedas tener de comprar una propiedad. Imagínate, la mitad está en la Ciudad de México y tienes que ir a... Al Estado de México. No, y la otra en el Estado de México. La fachada quedó en uno y el patio en otro. El patio en otro. Entonces tienes que ir a hacer... Bueno, lamentablemente eso sucede en el caso que comentábamos ahorita de la Sierra de San Miguelito, área natural protegida. Tenemos algunos lotes en Villa Magna, que la parte de la sala y tu entrada principal está en área urbana, urbanizable, que puedes construir sin ningún problema, y tu patio trasero está en área natural protegida, que tienes que limitar mucho tu crecimiento. Me están preguntando la ciudadanía, ¿dónde está la lista? Está primeramente publicada en el perfil de Erika Salgado, ahí lo tienen en el historial, si ustedes lo buscan, pero se lo vamos a pasar a redacción digital. Precisamente. Para que la compartan en el canal de Global Media, en el perfil de Global Media, para que usted por lo menos tenga ubicado, ¿no? Si ya está dentro de este umbral de Villa de Pozos, que usted lo tenga de conocimiento, y como le digo, esta fuente la tenemos del Congreso, pero sí queríamos conocer la mirada y la opinión del maestro Benjamín Alba, por todo lo que implica. Me alcanzó el corte, maestro, pero sí me quisiera ir con una conclusión de su parte, de lo que viene en este nuevo gran reto de Villa de Pozos. Pues yo creo que lo primero es que puedan hacer su programa de desarrollo urbano. Ajá. La importancia del programa de desarrollo urbano es que es de una demarcación municipal. O sea, no puede ser heredado de San Luis Potosí. No se puede decir, oye, Pozos, tú autorizas los nuevos fraccionamientos con el uso de suelo de San Luis Potosí, que está registrado en su plan de desarrollo urbano. De hecho, San Luis Potosí tendrá que modificar también su programa de desarrollo urbano para disminuir la cantidad de suelo que ahora forman parte de Pozos, de aquí ya no llega hasta acá. Entonces, los dos municipios ajustan su programa. La ventaja de San Luis es que ya tiene el estudio y lo único que hace es recorrer su límite. Pozos puede adquirir parte del estudio, hacerlo más rápido, tomar como referencia esos, pero que tenga un propio programa de Villa de Pozos como municipio, para que entonces el trámite administrativo pues esté fundado en un programa de Pozos, no en un programa de San Luis Potosí. Que falta muchísimo. Pues mira, regularmente si lo hacen rápido, yo creo que pueden tardar de seis a ocho meses en hacerlo. De entrada, la ley te establece que son de uno a dos meses de consulta pública y te establece también que la CEDUOP se puede tardar hasta uno o tres meses, ahorita ya le está bajando su tiempo, para un dictamen de congruencia que es la última parte. Fuera de esos tiempos, no hay alguno así muy acotado, pero más o menos si se apuran lo podrían hacer en unos seis meses. Esto es para la autorización. Luego viene el otro tema, que eso lo pueden arreglar con el municipio, que son los trámites que iniciaron dentro del municipio, den continuidad en el estatus que se encuentran en el municipio de Pozos. Para que termine. Para que termine. Y los que ya están autorizados, autorizados en su construcción, lo único que tendrían es ahora, al terminar su construcción, pues hacer la entrega en un nuevo municipio de Pozos. Entonces, bueno, nada más en términos de las autoridades yo creo que tener ahí su claridad, se requiere ese programa, y yo creo que en términos de los ciudadanos, pues sí, en principio con estas líneas que forman las calles muy acotado, este, los que estén de un lado son Pozos, y los que estén del otro lado, es en Luis Potosí. Qué cosa. Mi querido maestro, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por su invitación, Edson, un gusto. Muchas gracias. Y ayudarnos con la ciudadanía. Y un saludo a Erika. Que esté descansando. Oye, Erika, a darnos un poco de paz, porque de pronto la gente no sabía bien hacia dónde, hacia dónde eran los límites, qué colonias sí, qué colonias no, y hay gente que pues apenas se va enterando de esa municipalización. No, pues es que habrá muchos que cuando quieran ir por la novia van a decir, una calle nos separa. A ti y a mí. ¿No? ¿Dónde se van a cazar? ¿Dónde se van a cazar? ¿Tú en Pozos o yo en San Luis, no? Una calle no separa. No, ¿dí? ¿Va qué la canto? Nos van a, nos van a bajar el, el, el video, imagínese usted. No, la chega vamos. Mensajes, mensajes.